Quiero verte huir como un ladrón al que nunca pueden atrapar y apretar en tu bolsillo todo el metal y tu brillo sin temor Quiero verte volar como el ratón el peligro del gato matón que ha cambiado la sirena y compró matraca nueva de ocasión en tu bolsillo en tu bolsillo Quiero verte hundido en tu gabán masticando en frío marginal y además de todo verte lunático blanco impresa de mi amor Quiero verte huir como un ladrón al que nunca pueden atrapar y apretar en tu bolsillo todo el metal y tu brillo sin temor en tu bolsillo en tu bolsillo en tu bolsillo en tu bolsillo y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!